Yo soy Andrés Calamaro Hablar de aquellos años pasados Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía Eras la mejor de su vida pero fuiste lo mejor de la mía Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones Y dos años después ya tomas todas las decisiones Cuando te conocí me dijiste que por mi no ibas a cambiar Ibas a seguir siendo igual 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 Y en el fondo estaré con dolor Porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de sombrero Sin haber sufrido primero Y por el fondo estaré con dolor Porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de sombrero Y sin haber sufrido primero Y sin haber sufrido primero Y sin haber sufrido primero ¡No!